Madre mía, qué cosas pasan. Lo acabo de escuchar ahora mismo. Se ha perdido un submarino a 4.000 metros de profundidad que bajó de turismo a ver el Titanic y hacer unas fotos allí. Y el problema de todo esto es que yo no sé si les avisaron a los tripulantes que en el caso de que pasara algo con este submarino no había ninguna nave preparada para llegar a tal profundidad y poder rescatarles. Dicen que esta madrugada se quedan sin oxígeno. ¡Qué horror! ¡Dios mío! ¡Qué horror! Ya han pagado me parece que 250.000 euros por esta aventura para ir a buscar la muerte, señor. Espero que les localicen porque, madre mía, o sea, increíble. Increíble que la gente se gase 250.000 euros para poner en peligro su vida. Pero bueno, yo esto no lo juzgo. Hay personas que les gusta experimentar emociones fuertes, al límite. Pero bueno, que haya al menos una alternativa por si algo sale mal. Por, vamos, abandonar a su suerte a estas personas. Que además hay uno de los ocupantes que es muy joven. Es el hijo de un multimillonario. Y es una lástima, la verdad. Ojalá les encuentren. Vamos con otro tema. Laredo. Estos ciudadanos ejemplares que le dieron una paliza casi de muerte a otra persona de 64 años. Pues ya se sabe el motivo. El motivo es que este hombre andaba rondando a una de las hijas de 13 años mandándoles flores y bombones. Y esto no le gustó a la familia. Se tomaron la justicia por su mano y ahora los tres están en prisión provisional por una tentativa de homicidio. Pues anda que no avisé yo de esto. Pero claro, dar más datos fue lo que me ha costado tener una denuncia. En fin, vean las imágenes si tienen estómago suficiente para aguantarlas. Porque hieren la sensibilidad. Se lo aseguro. Y vamos con el tema de moda que llena los telediarios y la prensa. Extremadura, María Guardiola. María Guardiola es la candidata del Partido Popular y se niegan rotundo a compartir el gobierno con Vox. ¿Por qué? Bueno, el discurso es muy similar al de Irene Montero y estamos hablando de la extrema derecha, según califican los podemitas al Partido Popular. La extrema derecha, luego está la ultraderecha que es Vox. Ella se niega a compartir el gobierno con Vox porque dicen que niegan la violencia machista, que denigran a los inmigrantes y que además han tirado a la basura por la lona que ahora comentaré, pues al movimiento LGTBI. Entonces ella dice que naranja es de la China y eso, que el Partido Popular lo que quería era derrocar el sanchismo. Bueno, Vara, que había anunciado que se iba para ejercer su profesión de médico, regresa nuevamente y se propone para la investidura. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a intentar sacar la bola de cristal y hacer unas dotes de adivinación. Pues lo que va a pasar es que se van a convocar elecciones y probablemente gane la izquierda, porque de hecho las elecciones las ganó el Partido Socialista. Lo que pasa es que no obtuvo mayoría absoluta para gobernar y si el Partido Popular hubiera llegado a un acuerdo con Vox podrían gobernar en mayoría. Pero no hay manera. Yo creo que esto es una estrategia, fíjense, que dicen no, no, es que esto Facebook no está al tanto. ¿Cómo no va a estar al tanto Feijóo de esto? Lo que ha ocurrido es que después de haber pactado con Valencia, los medios de comunicación han empezado a decir que Feijóo está pactando con la ultraderecha, a meter miedo a la gente, entonces claro, ahora han reculado un poquito para ver si aplacan los ánimos de la gente. Que no sé de qué gente, porque francamente detrás de los votos de Vox están los ciudadanos que los han votado. O sea, parece ser que Vox no lo vota nadie. O sea, parece que Vox es un partido que va por libre y nadie lo vota. Y lo llamativo de todo esto es la demagogia, la hipocresía y la falsedad de los medios de comunicación. Las medidas se las leí yo, las medidas que propone Vox contra la violencia hacia las mujeres se las leí yo hace dos vídeos. Y están ahí, y son más rotundas que las que propone cualquier partido. Pero de esto no se hace con los medios de comunicación, se centran únicamente en el nombre que Vox no habla de violencia de género, habla de violencia intrafamiliar, habla de violencia dentro de las familias independientemente del género. Pero da igual, eso no lo quieren oír. Y lo triste de todo esto es que yo hablo con gente por la calle y estoy segura que a ustedes les pasa lo mismo. Y si les leen las medidas, todo el mundo, hasta la más feminista, estaría de acuerdo con esas medidas. Pero como se les ha puesto ya el San Benito de la ultraderecha, nazis, fachas, todo lo peor, la gente en el momento en el que les dices que esas medidas son de Vox, ya no van a votar a Vox. Da igual, aunque lo que piensen sea coincidente con lo que tienen escrito ahí. No, no van a votar a Vox. Yo creo que falta representación de este partido en los medios de comunicación. Fíjense que los podemitas, Pablo Iglesias, que por eso sigue pidiendo dinero para su tele, se quejaban de que los medios de comunicación eran muy conservadores. Yo considero que es todo lo contrario. Los medios de comunicación son bastante progresistas o por lo menos están en el centro. Pero es que no hay nadie que represente a Vox en ninguna tertulia, en ningún telediario, en ningún lado. O sea, directamente, Vox es lo malo. Decir Vox es como decir Satanás, de verdad. Y nadie se para a escucharlos. Y es dramático. Yo no quiero tener una mente conspiranoica, pero francamente no lo comprendo. O sea, porque las medidas que propone Vox son muy coherentes, de verdad. Y ahora quiero comentarles algo. Antes quiero terminar diciendo que para mí María Guardiola es exactamente el mismo reflejo que Irene Montero. O directamente tienen acuerdos por detrás que nosotros desconocemos. Pero vamos a ver, señora. O sea, usted está faltando el respeto a sus votantes del Partido Popular. Lo que tendría que ser en las próximas elecciones es que los votantes del Partido Popular abrieran los ojos en Extremadura y dijeran, o sea, le estamos dando la confianza a esta señora. Y además, no le hemos dado la mayoría absoluta para forzar un pacto con Vox. ¿Y esta señora qué ha hecho? O sea, ¿volver otra vez a lo de antes? ¿Volverle a regalar la Asamblea y el gobierno al Partido Socialista? No lo entiendo. Lo que debería de ser es que la gente fuera a votar y en este caso que votaran más a Vox, que es lo que tendría que ser. Y ahora quiero comentarles lo de la famosa lona que ha colgado el Partido Vox en Madrid. Bueno, que aparece una mano tirando varias banderas. Entre ellas está la bandera del colectivo gay, la representación del feminismo, la bandera de Cataluña y claro, la gente lo interpreta en un sentido literal. Hay que ser. Es que, de verdad, yo vengo indignada con estos temas porque hay que ser hipócrita. Hay que ser hipócrita. Estoy pensando, antes de comentar lo de la bandera, en lo de Carlos Flores. Este señor que al final se ha apartado del gobierno regional en Valencia porque hace 20 años fue condenado por violencia machista. Me da muchísima rabia porque la gente, por una parte, compañeros míos de profesión, que yo siempre he sido la díscola en estos temas, que defienden la reinserción social y que una persona, cuando ha cumplido su pena, ha cumplido su pena para con la sociedad. Y yo siempre digo, depende del delito que se trate. Depende del delito que se trate esa persona para mí, a veces cumplirá y otras no. Por ejemplo, yo estoy pensando en el asesino de la katana, que tiene más o menos mi edad. Ese tipo mató a su padre, a su madre y a su hermana, que tenía una discapacidad. Hoy en día vive con un seudónimo, se ha casado y ha hecho su vida. Yo de esa persona no me fío. No me fío, no me fiaría, porque hay que tener la sangre muy fría, salvo que tengas un trastorno mental, para hacer algo así. Por trastorno me refiero a una enfermedad mental, que tengas una ruptura con la realidad. Pues esa persona, de cara a la sociedad hay que protegerla, no se puede saber dónde vive, no se puede saber qué es lo que hace y tenemos que confiar en que no vuelva a matar a nadie nunca más. Y ahora, cuando hablamos de una persona que ha cometido un delito de vejaciones, que no lo justifico, pero en el marco de un divorcio complicado, que no le ha pegado a su mujer, que estamos hablando, y vuelvo a decirlo, para los más sensibles, que lo que me fastidia de todo esto es que la gente es una falsa. Una cosa es lo que dices públicamente y otra cosa es lo que dices en petit comité, pero como yo para eso no valgo, les digo a ustedes lo mismo que le digo a un vecino o a un amigo o a alguien que trabaja conmigo. Vamos a ver. Una persona que en un divorcio le dice cosas a su mujer, le dice, te vas a acordar de mí toda la vida, te voy a arruinar la vida, eres una ladrona, no sé qué. Mal hecho, por supuesto. Hace 20 años, dentro de un divorcio conflictivo, por el amor de Dios, ¿podemos dejar de ser falsos? ¿Cuántos de nosotros? Bueno, habrá algún ser de luz que me esté viendo y diga, no, yo jamás he insultado a nadie, jamás he tenido un desacuerdo con nadie y le he insultado. Por el amor de Dios, que yo he perdido los papeles conduciendo. Es más, yo he perdido los papeles con algunas parejas cuando me han puesto los cuernos y le he dicho de todo lo que no está escrito. ¿Me siento orgullosa? No, pero es un contexto, un contexto en un momento determinado. Eso supone que te estigmaticen para toda la vida, que ya no puedas trabajar en un cargo público toda la vida. Bueno, pues seamos justos, la misma vara de medir para todos. Entonces que la cancelación de antecedentes penales no sirva absolutamente para nada y que una persona que ha cometido un delito, pues por el amor de Dios, le vamos a colocar el San Benito en la espalda a todo el mundo. A los que cometen actos con niños, sobre todo. Bueno, es que a mí esto me parece indignante, que la gente esté utilizando esto. Como arma arrojadiza hay que ser hipócrita y habría que ver lo que cada uno hace en su intimidad. Que a lo mejor con la persona con la que has tenido el conflicto no te denuncia, pero si te denuncia, seguramente eso saldría en todas las portadas. Porque está muy bonito ver a la gente, periodistas, a todo el mundo hablando con un lenguaje comedido delante de las cámaras, pero habría que ver qué es lo que hacen detrás. E insisto, no lo justifico, pero hay que poner las cosas en contexto y entendiendo la gravedad de los hechos. Por el amor de Dios, que nos damos golpes en el pecho aquí todo el mundo como si cualquiera fuera aquí perfecto. Es que me parece increíble. Y ahora tiro con el tema de la lona. Bueno, esto significa que Vox está en contra de los homosexuales, está en contra de Cataluña, está en contra de las mujeres. Que no, señores, que yo lo he explicado hasta la saciedad, lo que estamos cansados y la gente está cansada. Es de tanto chiringuito que no vale absolutamente para nada. Igual que el tema de Cataluña, que lo único que sirve es para mantenerle el chiringuito a algunos cuando saben que la solución que ofrecen para aquellos que son independentistas no es viable. No es viable. Cansados de la ley 1 barra 2004, que es la que se aprobó, la ley de violencia de género en el 2004, que no ha servido absolutamente para nada. Siguen muriendo el mismo número de mujeres y el mismo número de niños. Basta ya, basta ya de ser hipócritas. ¿Qué es lo que me fastidia a esta sociedad? En general, al margen de la política, lo que no soporto es que la gente tiene una cara para el público de escandalizarse. Fíjate lo que le dijo a la mujer, que le iba a hacer la vida imposible, que fíjate lo que le dijo. Luego a lo mejor en su casa está haciendo cosas muchísimo peores. Es que yo no soporto a la gente, que es así, porque es de la que menos me fío. Como dijo Cristo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y aquí en Twitter, en los medios de comunicación, están todos los días, que me quedo afónica, a pedrada limpia. No, no. No, todos somos santos. Todos somos santos. Vox es el malo. En fin, que lo voy a dejar aquí. Yo siento que Vox no va a ganar, ni de broma, las elecciones, pero francamente, creo que esto es una cuestión de tiempo, de que la gente empieza a perder los complejos a la hora de verbalizar lo que siente. Desde luego, nadie está en contra, por lo menos yo, por lo menos yo hablo en primera persona, los inmigrantes, nada que ver. Y los que son clientes míos y me adoran que son de fuera y entre ellos tengo también seguidores, saben que no es verdad. Me encanta la multiculturalidad en mi país. Lo que no me gusta es que la gente que no hace la cola venga de manera ilegal y ensucie el nombre de otros que han venido aquí legalmente. Eso no me gusta. Y que promuevan la delincuencia. Eso no me gusta. Pero yo qué voy a tener en contra de los inmigrantes. ¿Qué voy a tener yo en contra de los homosexuales? Y ya sé que esto es un cliché, pero es verdad. Tengo amigos homosexuales, he trabajado con homosexuales, me da igual. O sea, yo creo que la verdadera igualdad, la verdadera integración es cuando la vida privada de una persona pasa a un segundo plano, siempre y cuando tengamos todos los mismos derechos. Todos los mismos derechos, mismos hechos, mismas consecuencias legales. Pero no estas tonterías de, hombre, buscamos igualdad, pero cada vez nos colectivizamos más. En un grupito más pequeño, en un grupito más pequeño, en un grupito más pequeño. Y si no estás de acuerdo con lo que promueve ese grupito porque te están imponiendo cosas, entonces ya va la fobia detrás. Hombre, basta ya con tanta estupidez. Estoy harta. Bueno, que no me quiero enfadar, pero es que es verdad. Es que piénsenlo fríamente. O sea, las medidas, es que la gente no quiere escuchar. Las medidas que yo les leí hace dos días aquí, de las que propone Vox, endurecimiento de las penas para los agresores, controlar más a los agresores, eso no existe. Vox lo que promueve es que las mujeres estén maltratadas y que pierdan derechos. Miren, yo no lo entiendo, francamente. Lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias por verme. Espero que disfruten del día. Y si Dios quiere, hoy lo digo bien, nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!